Lo decide otra persona, yo la apoyo, no tengo problema, pero me tienen que ganar a la vuelta, me tienen que, y yo estoy, yo quiero, no me pongan soloso al compañero presidente, todavía falta, todavía falta porque es en su momento, pero miren, no soy ingenuo, va a ser muy duro, va a ser muy difícil, va a ser cuesta arriba, yo por eso les digo, háganme suyo políticamente hablando, si la gente no me apoya, si la gente no me ayuda, si no generamos una revolución dentro de la revolución, si este movimiento no se manifiesta de manera muy poderosa apoyando mi candidatura, en su momento, pues no voy a ser candidato, si se requiere de una gran organización, miren esta reunión, a quien le dieron algo, a quien condicionaron, a quien traen a fuerza, es puro corazón, pura convicción, puro compromiso, entonces tenemos, sí, muchas gracias, amor con amor se paga, como dice el compañero presidente, ni un solo agarreado, entonces hay que tocar corazones, hay que tocar conciencia, yo termino, yo termino, diciéndoles un consejo que nos dio el compañero presidente, justo hace más de dos años, poquito antes de que empezara la pandemia, yo creo que poquito antes de que mataran a Giovanni López Ramírez, nos reunimos en Palacio Nacional, la pasada legislatura, hizo un discurso extraordinario y en un momento nos dijo, ustedes siguen, ustedes van, el país necesita lideresas, necesita líderes, necesita diputados locales, diputadas, federales, senadoras, senadores, presidentes municipales, mujeres, hombres, gobernadoras, gobernadores, presidente de la república, mujer o hombre, y ya saben que nunca falta un barbero, no, presidente, tú relígete, no, dijo, yo me voy en dos mil veinticuatro, van ustedes, y todo el mundo alza la mano, no, líderes, lideresas, gente que mueva las conciencias, que conmueva el corazón de la gente, que arrastre pasión, que profundice esta revolución sin violencia, eso es lo que se necesita en el país, y nos dijo muy claramente, y si los quieren hacer a un lado, no se dejen, eso sí, si el pueblo no los quiere, no sean necios, es un consejo de oro, toda compañera o compañero que quiera servir desde una responsabilidad pública está en su derecho, pero tiene que trabajar durísimo en servicio del pueblo, para que el pueblo lo acompañe, para que el pueblo lo respalde, para que el pueblo lo cobije, si a veces apoyándote la gente, te madrean, ahí está el compañero presidente en dos mil seis, ahí está el compañero presidente en dos mil doce, el pueblo acompañándolo, respaldándolo, y la cópula, le digo yo a la cópula, no lo dejó pasar, en dos mil trece le dio un infarto que casi lo mata, y mírenlo donde está el cabrón, qué fuerza de voluntad, de lunes a domingo, las veinticuatro horas del día, yo les digo, a las seis de la mañana, yo hoy salí a las seis y media de la mañana de mi casa, cuando sonó el despertador, lo primero que pensé es otro ratito, y ese cabrón ya está en su oficina, y a las siete ya está en la mañanera, y anda como trompo chillador por todo el país, y como maldoso como soy, les digo, y yo creo que en la noche cumple sus obligaciones fiscales en Palacio Nacional, no sé cómo le hace la verdad, está muy cabrón.